La doble fecha empezó a tener consecuencias en Tigres porque en la práctica de este viernes hubo dos ausencias, Juan Pablo Vigón y Jesús Dueñas. Primero, el pollo tiene una distensión en el muslo de la pierna izquierda que sufrió el miércoles en el partido frente a Cruz Azul, se retiró lesionado y bueno, está prácticamente descartado para el viaje de mañana hacia Pachuca, partido el domingo 18 horas. Y vamos a ver todavía si llega para el duelo ante León la siguiente semana, teniendo en cuenta que también el otro fin de semana está el clásico anterrayado. Por su parte, Juan Pablo Vigón salió a la cancha del estadio universitario, nunca arrancó la práctica junto a sus compañeros y luego se retiró a fisioterapia. Así que esas dos fueron las bajas que tuvo en la práctica de este viernes el piojo, venía invicto en el tema de las lesiones musculares y bueno, ya tuvo las primeras dos. Teniendo en cuenta que es la primera exigencia que tiene el equipo después de semanas largas de entrenamiento, bueno, doble fecha y dos soldados se le cayeron por lo menos en la práctica. Mañana será vital, no hubo 11 hoy, recalcar eso, no hubo hoy un ensayo de fútbol formal. Mañana será teniendo en cuenta y esperando a ver qué sucede con Vigón, si tiene que reemplazarlo y también quién es el que ocupa el sector derecho de la defensa. Si mueve a Quino, juega el Chaca o realiza algún tipo de movimiento con ángulo como lateral izquierdo o carril de lo mejor dicho. Bueno, yo los invito a estar pendientes de todo eso en las redes sociales de 11RMX. Mañana habla Miguel Herrera, 11RM.com, el reporte desde el Estadio Universitario con Matías Giraudi.